Perfecto Javier, muchas gracias. Esta mañana mi misión rescatar cada pedacito de tela, cada pedacito de relleno que ya sea un sobrante, que ya no se vaya a usar en la construcción de estos muebles. ¿Para qué? Para transformar la vida de mujeres que se encuentran en este momento en Santa Marta, Acatitla. ¿De qué manera un pedacito de tela las puede ayudar? Se los voy a enseñar. Mauricio, bienvenido. Por favor, platíquenos acerca de esta revelación que tuvieron ustedes como fabricantes de muebles, de poder almacenar todo lo que sobraba en tela, en relleno, para darle una segunda vida. Bienvenidos, buenos días. Hoy en día nuestro compromiso social es la búsqueda de generar un bien en común para nuestras comunidades. Empezamos, bueno, pues por el corte de la tela. Nosotros manejamos diversas textiles. Como ustedes lo pueden ver, esta es una tela 100% virgen, recién cortada, muy limpia, que nosotros hoy en día no queremos tirar a la basura. ¿Qué otros materiales, además de la tela, también serán útiles? Bueno, aparte de la tela, como ya mencionamos, que efectivamente está libre de suciedad, tenemos otros materiales para el relleno. Vámonos para allá. Este es un material que nosotros llamamos comercialmente hule espuma. Este se genera en otro de nuestros procesos. Obviamente después podemos pasar a un proceso que se llama triturado. Estamos en búsqueda de no tirarlo. Es un material más costoso en estos momentos. Entonces, entre los retazos de tela y el relleno que tenemos acá, todo se va a transformar en el producto que les voy a enseñar en la próxima parte de este reportaje. No se lo pierdan en Sal El Sol. Ya venimos. Y ahora les presento a Pedacitos, finalmente, la sorpresa revelada. Wendy, bienvenida a Sal El Sol. En la primera parte estábamos rescatando pedacitos de tela, de relleno, que finalmente tú puedes contarnos en qué se van a convertir. Pues precisamente, Ana, primero que nada, gracias. Y pues justamente estos pedacitos de tela se convirtieron en estas creaciones a partir de las manos de mujeres que están privadas de la libertad. ¿Cómo es el acercamiento, ese primer acercamiento, cuando tienes que decirle a una persona que quizás ha perdido todas las esperanzas, toda la fe, tienes un talento y puedes ayudar a tu familia con él? Pues justo, ¿no? Hay una vida más allá de estar dentro de prisión y sobre todo pues tener una esperanza, como dices, al salir. Y eso lo puede tener la ocupación dentro, a partir de sus talentos, porque como puedes ver, ellas fabrican unas cosas impresionantes. Pero también el que tengan esta esperanza de que una vez saliendo hay otra oportunidad y hay otra posibilidad de construir un mejor futuro para ellas y para sus familias. ¿Cómo podemos nosotros ayudar, sumarnos? Pues uno adquiriendo los productos en la página de internet y en las redes sociales también nos pueden buscar. Y desde luego pues contribuyendo a esta causa, ¿no? El voltear a ver a las personas que están dentro de prisión para darles otra oportunidad, porque al final pues somos parte de una misma sociedad. Muchas gracias, Wendy. A todos por acompañarnos en esta bonita experiencia, yo me llevo a pedacitos en el corazón, adoptadísimo para mi casa y espero que ustedes también se puedan sumar a esta bonita, bonita causa. Hasta pronto.